La pandemia de COVID-19 en Nuevo León continúa a la baja, señaló el secretario de Salud Manuel de la Oca Vazos. Se reportaron 469 nuevos casos. Es un número que no se veía desde hace varias semanas. Las cifras de fallecimientos bajó de los 30. 29 defunciones. Hemos hecho casi 197 mil pruebas. Estas son para personas que tienen síntomas COVID. A la fecha se han registrado 3 mil 446 víctimas mortales y un total de 62 mil 664 contagios. El 53% de los pacientes que han adquirido esta enfermedad son del sexo masculino. Hasta el momento el 81% de los pacientes se encuentran en recuperación en sus hogares y el 19% reciben atención hospitalaria. Hoy tenemos también varias semanas que hoy es el número más bajo. El número de pacientes conectados a un respirador también bajó. Se registraron 233. 54 mil 144 pacientes se han recuperado de esta enfermedad. Aquí hago un llamado para que nos donen plasma. El plasma no se fabrica en un laboratorio, no se vende en una farmacia. De la Oca Basso señaló que Nuevo León fue el primer estado en aplicar el plasma y gracias a ello cientos de pacientes se han recuperado. Puso especial énfasis al señalar que el virus sigue presente, no se ha ido y continúa circulando en las calles y comercios de Nuevo León. Con imágenes de Ladio Jiménez y Francisco Ríos, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.